¿Cómo le va, don Ruggeri? Bien, muy bien. Mira, antes que empieces a opinar, a responder cada una de las preguntas que te vamos a hacer, te invito a que compartas, porque seguramente vas a modificar tu pensamiento, tu visión de algunas cosas que tuviste en el partido. ¿Te parece bien? Sí, cómo no. Bueno, vamos a algunas de las jugadas polémicas que tuvo hoy este encuentro entre Bucca y San López. Me quedan tres dudas. Una que dio FAO, que me pareció que dio un FAO fuera del área, que me pareció que había sido el del primer tiempo. Martínez en el primer tiempo. Sí, y la otra que me pareció penal fue... Contra Martínez en el segundo tiempo. En el segundo tiempo. Me pareció clarísimo, pero en mi posición es un poco difícil realmente. Yo lo veo que está muy solo y de pronto aparece volando. Por su propio esfuerzo no puede pasar de largo así a la jugada, ¿no? Le pasaron algunas al señor Menotti, pero aquí hay algunas respuestas para él y para todos. Bueno, acá Martínez es tomado, ¿no? Es tomado adentro del área. Es penal. Esto es penal. Lo que pasa es que Crespi sancionó antes la falta, afuera del área. Apenas el alívalo lo había agarrado Martínez, ahí cobró. Sí, pero están adentro, se lo dicen. Sí. Un segundo es penal, no se puede... Para mí también, para mí es penal. Bueno, esta. Esta es de Batista sobre Martínez, la otra protesta del técnico de Boca. Yo no noto el empujón de Batista, sinceramente. Vamos a ver si ustedes lo ven. A mí me ha parecido que sí. Está tapado Martínez por el propio Batista. Lo vemos otra vez. Martínez salta antes y después se tira. Lo dice. Esta es tremendo, porque el juez de línea levanta su bandera. El juez de línea había un jugador adelantado que estaba volviendo. Es el señor Kraus. Ahí está. No, ese no es Kraus, es un jugador de San Lorenzo. Pero... Es gracioso esa bala novia. Pero es una buenísima jugada de Silas para el rivalero. Está habilitado, perfectamente habilitado. Bueno, el rivalero terminó amonestado. Esta es curiosísima. Ahí está muy buena. Es muy buena. Yo nunca vi una cosa igual. Se puede jugar como uno quiere ahora. La pelota pega en el palo. No toca a nadie el balón. La vuelve a tomar Silas. Y sigue jugando y no cobraron nada. Y nadie se dio cuenta. El que estaba de primer palo era Acuña. Que se agachó, ¿no? Bueno, ahora vamos a las otras dudas que quedaron de este partido. Es esta jugada que termina en el... No, este primero es el gol de Neto. Para medir a través del Televin la distancia y la potencia, ¿no? Bueno, yo dije cerca de 30. ¿A ver cuántos metros son? Desde 37 metros... 7 centímetros. 106 kilómetros por hora. Impresionante. Hasta aquí es el jugador que más fuerte le pegó a la pelota desde esa distancia. Bien. Esta no la dijo Menotti. No protestó. Pero atención con esta jugada. No, sí. Dijo que él no la podía ver. Está bien. Yo creía que estaba en posición adelantada. Cuando la vi nuevamente, ¿eh? Mirá lo que es el Televin. Lo fantástico. Estaba habilitado Martínez. Por casi nada, pero estaba adelantado. Mirá, ves, la línea de adelante marca la posición de la pelota. Sí, sí. Es fantástico. ¿Crees que abrimos otra cosa? Yo no tengo problema. ¿Sabes eso? Perdóname. No, no, pero si... No, no, pero si... No, no, no. De tantas horas, imagínate para la línea que para mí lo levantó muy bien. ¿Cómo planificaron el partido? ¿Qué es lo que hicieron durante la semana y cuáles fueron algunas precisiones que les dio el Bambino? Mirá, el trabajo más específico fue la definición de BN, que se trabajó bastante en eso. Sí, de verdad. Trabajamos, bueno, no los defensores, sino los que posiblemente iban a quedar frente a Navarro Montoya, porque los Bambino decían que era muy posible que quedase en dos o tres jugadores, o dos o tres jugadas frente a Navarro Montoya. Y así sucedió, ¿no? Hubo dos o tres jugadas que quedaron frente al mono. ¿Y en lo respecto defensivo? En lo defensivo estamos trabajando bastante con pelota parada, que bastante problemas tenemos, ¿no? Y trabajamos bastante en eso. Pero no solo se trabajó ahora que venía Boca, sino que lo venimos haciendo durante toda la semana, ¿no? Para todos los rivales. Decía, después del partido gallego, creo que pudimos compartir las declaraciones del técnico, que él entiende que la distancia todavía es bastante importante. Hablo de lo que le lleva River a ustedes, porque para él todavía le falta jugar con Newell, como si Newell, seguramente, a decir, el técnico de River, les puede llegar a quitar algún punto, o los dos. Sí, pero ahora me lo decís vos porque recién lo había escuchado, pero no le entendí mucho a gallego. No es fácil entenderla, ¿viste? Pero no le entendí así que no le respondo, porque no. No sé, nosotros seguimos adelante con lo nuestro, y si después River se cae, mejor, ¿no? ¿Por qué le entraste tanto a la hinchada de San Lorenzo? ¿Dónde nació ese amor? No sé, no sé, tal vez uno, o sea, no es esta la primera camiseta que me pongo. Puse muchas camisetas y siempre trato de, con las limitaciones de uno, ¿no? Siempre trato de dejar todo en la cancha y por ahí la gente reconoce eso, ¿no? Pues Jerry, ¿por qué no lo iban a buscar a Da Silva, lo dejaban recibir? Ninguno de los dos centrales iba a tratar de encimarlo cuando Da Silva se le metía atrás a Galeto. Sí, le tomaba la espalda a Galeto. Lo que pasa es, nosotros, el primer tiempo Marzico tomaba la pelota muy solo, en la parte derecha nuestra, y lo que quiere Boca siempre es que salga uno de los centrales, porque mete muy bien la pelota de espalda del otro que queda, y es donde ahí aprovecha Martínez, ¿no? Oscar, y si hubieras quedado vos mano a mano con Navarro Montoya, ¿qué hubieras hecho? Eh, no sé, por él le iba a pedir, por favor, mono, tirate para algún lado. Eh, Cabezón, eh, hay una opción muy importante para, digo, en cuanto al valor, ¿no? Para que San Lorenzo se quede con Silas, pero me comentaban hoy que los dirigentes de San Lorenzo están haciendo un esfuerzo bárbaro, y seguramente Silas se va a quedar un campeonato más en San Lorenzo. Tu contrato vence a fin de año. Sí. Y de tu vida, ¿qué va a ser? ¿Qué tenés ganas? Y espero que hagan el mismo esfuerzo que están haciendo por Silas. ¿La opción también es de Palos de Dicero? No, 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 no. Es más. Está Guillermo hablando con Fernando. Guillermo de Coppola. Coppola, sí. Y espero que lo solucione, no tengo idea. Bueno, contame, ¿qué es de la camioneta con la que ibas a romper el alambrado de esa isa? No, la vendí hace muy mucho. No, eso fue eso. Se la vendió a pasar él. Son una de esas declaraciones en las que si vos pudieras elegir no haberlas hecho, ya la borraría. Sí, yo lo dije después. Yo creo que me equivoqué. Por ahí uno haciendo un comentario en forma de chiste y no se da cuenta, primero que lo digo yo, que por ahí en ese momento era como tirar una bomba, ¿no? Pero después me arrepentí, después me arrepentí porque no creo que estaba mal. No sabés cómo celebro que digas eso. Además que lo esté diciendo de esta forma. Sí, lo dije, lo dije en otro programa de televisión también. Bueno. Pero no se ve tanto como este. ¿Eh? Bueno. No lo vimos nosotros. Pero tenés alguna primicia para nosotros. Sí, lo ven ustedes. ¿Tenés alguna primicia para nosotros? No. Porque, no. Ah, bueno. ¿Por qué? No, no, no. Si nos decís todas allá y no decís nada nuevo acá. No, no, no hay nada. Bueno, ¿te sentiste cómodo? Sí, muy cómodo. Está medio felipeado, ¿no? No, ya con ustedes tres. Lo que pasa es que me asientan acá con vos, es peligroso. El dúo... Sabés que te queremos mucho. Eso lo sabés, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Gracias, ¿eh? Bueno. Gracias y mucha suerte, Rogelio. Bueno, yo espero que hagan una tortita como la que hicieron con Independiente, ahí con el equipo de San Lorenzo a final de campeonato. Hablando de eso, hicimos si realmente, esto es bueno que lo sepa la gente de Vélez, ¿no? Ajá. Hicimos todo lo necesario para que los jugadores de Vélez estuvieran aquí esta noche. Más allá del agasajo o del reconocimiento que hicimos a la iniciación de un programa como correspondía por otra parte. Pero bueno, un viaje tan largo, el festejo y demás, se ve que lamentablemente no le dejaron tiempo necesario a los jugadores de Vélez para estar aquí esta noche. Y prepárensela para el lunes a la noche. ¿El lunes a la noche? Ah, porque ustedes juegan con Vélez a mano. Está muy bien. Lunes, muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, Oscar. Gracias, muy amable por haberme. Bueno. Gracias.